El arroyo Que te vengan aquí rato, que ya no queda salir esto nada más. Para poder salir. Yo tengo mi oficina aquí desde 2011 y nunca me había tocado ver una inundación de esta magnitud, este es el canalito de Sagüe que está entre las Quintas y la Campiña y vean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El agua que están viendo salir por la cuchera de esta casa viene desde la parte de atrás, es decir la pared trasera de la casa es la pared blanca del canal que les acabo de mostrar. A pesar de que llovió mucho, es decir hubo una gran cantidad de agua en poco tiempo, no hubo aire y eso ayudó a que no se fuera la luz porque en este sector en cuanto el aire mueve tantito. Las copas de los árboles, los cables hacen corto y se va la luz inmediatamente. Quiero que vean hasta donde me está llegando el agua. Esta calle toda la vida ha sido la primera en inundarse en cuanto empieza cualquier lluvia, y las autoridades nunca han hecho nada por arreglarla y eso que hay una primaria enfrente y un asilo de ancianos en la esquina. Ya bajó mucho la intensidad de la lluvia, poco a poquito se ha ido disminuyendo el nivel del agua, pero pues ya le expliqué a todas estas personas que están aquí atorados que por lo menos se van a estar aquí dos horas. Así que si tienen datos en su celular, pues que se estacionen y se pongan a jugar porque de aquí no van a salir en un buen rato. Amigos muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.